Sobre estoy agradecido de tu bondad, sobre estoy agradecido Señor de ti Por todo lo que has hecho en mi vida, por todo lo que haces y por todo lo que harás Aleluya, Aleluya yo te invito a que adores al Rey de Reyes y Señor de Señores Yo te invito a que abas tu boca, exalta al Rey de Reyes y Señor de Señores Oh Él está aquí, Aleluya, para suplir cada una de tus necesidades en el nombre de Jesús Oh queremos ser obedientes y en la palabra dice adora al Señor Yo te adoro, yo te adoro Aleluya, oh sí Señor, yo te adoro, yo te adoro Por todo lo que has hecho Señor No nos cansamos de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores Porque Él es bueno y para siempre es su bendita misericordia Aleluya, Aleluya Oh sí Señor, el Señor está en este lugar, cuántos lo creen, dígalo conmigo El Señor está en este lugar Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma, Aleluya Sí Señor El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma El Señor está en este lugar El Señor El Señor está en este lugar El Señor El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar, para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma El Señor, para sanar, para librar, para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para sanar, para librar, para sanar, para librar mi alma El Señor, el Señor El Señor, el Señor El Señor El Señor está aquí Señor, aleluya ¿Cuántos creen que Él está aquí? ¡Aleluya! ¡Gracias!